Lo que se hace en la escuela es tratar de buscar una forma de evaluar que se mantenga desde cuarto lado hasta séptimo para que tanto los chicos como los padres no noten el cambio de modalidad. La primera parte del año se hace una elevación de saberes previos, formas culturales de las familias, averiguar si alguno de los chicos está haciendo algún tipo de tratamiento, ya sea psicológico o pedagógico y empezar ahí a trabajar con cada uno de los chicos en particular, no como un grupo homogéneo, sino teniendo en cuenta cada característica presentada. Claro, como me dice mi compañera, abramos criterios, los chicos, la familia, los papás ya saben cuál es la forma de evaluar a partir del cuarto grado. Y evaluar no es simplemente tomar una prueba o tomar una evaluación, no es algo cuantitativo, a ver cuánto sabe mi alumno y en consecuencia pongo una nota. Evaluar es hacer un seguimiento, acompañar al niño en todo su proceso de aprendizaje, en toda su trayectoria escolar. Como bien decía Marina, desde la psicopedagogía, desde la psicología, es que esté acompañado desde todos los lugares posibles para que tenga éxito en la escuela primaria. Bueno, en esta escuela tuvimos el ejemplo de un alumno que al empezar a indagar en sus saberes premios, nos encontramos que presentaba dificultades para el grado en el que estaba. En ese caso lo que se hizo fue llamar a la madre a unas reuniones personales, no un calificador del grupo y empezar a comentarle estas dificultades. Con el transcurso de los primeros meses, esta situación se venía grabando y se le aconseja sin dar un diagnóstico, sin presionar ni sin marcarle que su hijo tiene una dificultad, le aconsejamos que se haga una consulta con una psicopedagoga o un psicólogo, a ver si nos podía ayudar para trabajar en conjunto. Una vez que interviene el profesional y da su diagnóstico, se trabaja en equipo, estamos en permanente comunicación con el profesional, se hacen las adaptaciones curriculares necesarias para que el niño pueda evolucionar. Se hace una evaluación final y luego junto con el equipo de conducción, el equipo de docentes y profesionales, se decide si lo mejor es que ese alumno pase al grado siguiente o si lo mejor es que vuelva a realizar ese año nuevamente. Se resuelve finalmente de forma conjunta entre el profesional, el padre, el alumno, el equipo de conducción y todo el conjunto de la escuela que es lo mejor para el niño.